oración al espíritu santo 16 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén sabemos que en toda la escritura la palabra espíritu habla de dinamismo y si el espíritu santo tiene ese nombre es porque él derrama vida en movimiento impulsa hacia adelante no nos deja estancados o inmóviles el sopla mueve arrastra libera de todo acomodamiento y de toda inmovilidad por eso mismo también en el nuevo testamento se lo asocia con el símbolo del viento se dice que así como el viento sopla donde quiere así es el que nace del espíritu juan 3 8 cristo resucitado sopla cuando derrama el espíritu de los discípulos juan 20 22 y los impulsa hacia la misión por eso no es casual que se asocie el derramamiento del espíritu en pentecostés sacándolos del encierro con una ráfaga de viento impetuoso hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 2 el mismo impulso del espíritu santo nos lleva a buscar siempre más en su carta sobre el tercer milenio el papa atribuye particularmente al espíritu la construcción del reino de dios en el curso de la historia preparando su plena manifestación y haciendo germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva por eso no sólo esperamos llegar al cielo sino que deseamos vivir en esta vida algo ya del cielo no podemos ignorar que el nuevo testamento nos habla sólo del reino que ya llegó con cristo o del reino celestial que vendrá en la parucía sino también del reino que va creciendo y si va creciendo esperamos que el espíritu santo nos ayude para ir a crear un mundo cada vez mejor ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la la tierra así sea